En este proyecto es muy importante entender la relación de la miopía de valor. ¿Qué es eso, Calderón? Cuando tenemos un terreno vacío y vamos a hacer un proyecto, yo necesito que la inversión que yo haga en la construcción haga sentido. O sea, que si gasto en una casa 100 pesos, después que esté hecha, realizada como esta, yo sé que la puedo vender en 200. Y automáticamente, pues entonces comienza como una casa y termina como un negocio. Por eso muchas veces, cuando pasa lo contrario, vamos a comprar una casa como esta, nos la encontramos muy cara y es porque ya está hecha. Si nosotros en vez de comprarla hecha, la hacemos nosotros, pues somos nosotros los que nos ponemos la cachucha de inversión y la podemos vender por el doble. Entonces es muy importante que la estética, los materiales, la plástica de la casa, en el concepto abierto, pueda evocar una condición moderna, campestre, abierta, que se adapte al tipo de suelo, que se adapte al sol, al movimiento del viento y que tenga una relación directa con la naturaleza. También que las estructuras sean seguras a nivel del suelo. Es muy importante también que la casa tenga una identidad en la noche, que pueda tener un solo gesto, que también exprese esa sobriedad, la seguridad en la fachada frontal, que son fachadas bien ciegas, para preservar y aumentar la privacidad interna. Pero ya dentro de la casa, que sea un concepto abierto, blanco, transparente, que comunite la limpieza y la organización de los cubículos. Principalmente en la cocina, que es el corazón de la casa. Es muy importante que esta cocina abierta se conecte con los espacios, con cada uno de los espacios de uso, con cada uno de las actividades de la cocina, porque en la cocina es que normalmente nosotros peleamos, nos reconciliamos, nos reímos, hacemos la tarea, hacemos la Navidad, inician las actividades. Por eso esta cocina se debe relacionar directamente con el comedor, así como también con la terraza. Es muy importante que la cocina tenga la mejor orientación al sol, de manera que los elementos, los artículos que tenemos, todo tenga su lugar y no se generen ácaros, o no se generen enfermedades, por la gran cantidad de humedad que producen estos espacios cerrados. Está muy, muy importante saber que vamos a alinear los espacios que son diurnos, sala, comedor, cocina y terraza, hacia el patio. A esto le vamos a subir una doble altura, o vamos a tener de agrandar la altura, porque aquí vamos a albergar mucha gente. Cuando elevo el techo, todo el vapor de la casa, el calor, sube al techo y la parte por debajo de 2 metros se mantiene muy fría.